Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia Hola gente querida, soy Marcos Brunet del equipo Toma tu Lugar, yo marcho para Jesús El 25 de noviembre toda la iglesia reunida en las calles levantando el nombre de Cristo en alto Amamos tu presencia oh Dios Amamos tu presencia oh Dios Amamos tu presencia oh Dios